800 metros, se da la partida, con la velocidad de cable en modo en flash de TV Cable, destaca por fuera, Lázaro a su costado, viene Mississippi enseguida el padrino, luego a la blanca, 4 cuerpos y medio en el último lugar, formidable, faltan 600 para la meta, Lázaro adelante, Mississippi está a un cuerpo, tercero el padrino, a 4 cuerpos, a 5 corre a la blanca, en el último lugar, formidable, van a tomar la última curva, Lázaro adelante, Mississippi a medio, cuerpo a esta cabeza, en el tercer lugar el padrino al centro, 4ª la blanca, faltan 250, Mississippi dominó, 2 cuerpos de ventaja, el padrino por fuera, tercero el padrino, 4ª la blanca, faltan 150, el padrino por fuera, por dentro Mississippi que ya ventaja, faltan 100, Mississippi adelante, el padrino a cuerpo y medio, Mississippi, el padrino un cuerpo, Mississippi el padrino a medio y llegan, parece por dentro al 6, Mississippi